y bueno del amigos sean bienvenidos una vez más el canal de crash jugar tutoriales en esta ocasión nada más y nada menos para enseñarle a cómo agregar etiquetas a lo que es un vídeo en facebook si así como lo oyen las etiquetas o como también se le conocen tags hacen que nuestros vídeos sean pues más buscados o más encontrado mejor dicho en los buscadores como saben ya facebook tiene un buscador integrado y esto es una buena herramienta entonces bueno vamos a proceder a crear una publicación normalmente como lo hacemos ustedes háganlo como siempre lo hacen yo le voy a dar a crear publicación y aquí pueden ver que podemos escribir algo entonces bueno simplemente voy a arrastrar el vídeo que quiero publicar en este caso en mi fan page de facebook entonces acá tengo uno bueno lo arrastro que usualmente así es como lo publico y lo suelto entonces ahí podemos ver que el vídeo ya está acá entonces pues aquí podemos escribir escribir algo pues ya yo no tengo un blog de nota así que lo pego y bueno esto es lo que voy a escribir entonces a lo que vinimos como poner etiquetas o tags entonces pues pueden ver que aquí donde está el vídeo dice opciones de publicación es ahí donde le vamos a dar damos clic ahí y pueden ver que acá podemos poner un título para el vídeo y agregar las etiquetas que andamos buscando entonces las etiquetas la vamos a poner de la siguiente manera vamos a poner las etiquetas separadas por coma en este caso este vídeo trata a ver que se me olvidó de que trataba ok sí que ya lo recordé es como acceder a creator studio de bueno de facebook entonces pues acá las etiquetas tendrían que ir relacionado con el título entonces pues simplemente a modo de ejemplo voy a poner creato estudio una coma y pueden ver que sigo puedo seguir agregando tantas etiquetas como quieran y hasta cuanto me lo permita y pues aquí voy a seguir poniendo etiquetas a ver etcétera puedo poner tantas cuanto quiera hasta que me lo permita y bueno luego de haber puesto las etiquetas o los tags simplemente le damos a guardar bueno obviamente también puesto el título acá arriba pueden ver que lo puse le damos a guardar y ya no habrá problema entonces podemos ya publicar nuestro vídeo y ahora será más fácil de encontrar por las personas que qué andan buscando que escriben en el buscador de facebook etcétera 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 bueno recuerda que esto fue tras jugar tutoriales y recuerda que puedes suscribirte activar las notificaciones sin más con ambos me despido adiós adiós